Música 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 mil metros cuadrados a un valor de 596 pesos moneda nacional de uso legal. Y en el mismo momento que realizan la operación, dona la totalidad del terreno al Consejo General de Educación. En esa ocasión se encuentra como representante del Consejo para recibir la donación el señor Agustín Higueras Rodríguez. La donación se realiza con el único fin de que aquí se construya un establecimiento educativo. En eso entonces y con la intervención del señor Rafael Paradelo, escribano público, se cumplen los pasos necesarios para que todo se encamine hacia lo deseado. El Consejo llama a licitación para la construcción del edificio llegando a inaugurarse el día 20 de julio de 1913. Ya la colonia con su edificio escolar comienza a brindar educación a los niños aquí residentes. Ana Otero de Piediferri es la primera maestra de este establecimiento quien desarrolla sus actividades a lo largo de 12 años. Desde ese entonces hasta la fecha no tuvo interrupciones. Han pasado destacados docentes, todos con un único fin, desarrollando su vocación al servicio de la comunidad. Cien años han pasado, toda una historia, grandes recuerdos, innumerables anécdotas y todo eso que hace a la vida de una escuela rural. Por ello y por todo lo brindado desde y para la escuela, los ex alumnos, cooperadora y habitantes de Quinto en Sánchez de Mayo festejamos su centenario. Debemos mencionar también que esta comunidad del pasado 20 de julio celebró una misa en acción de gracias por sus 100 años de existencia, momento este en que a pesar del frío tuvo una gran concurrencia de ex alumnos y vecinos. Nos acompañan en este acto central del festejo del centenario de la escuela número 18 Justo José de Urquiza, el señor ministro de educación de la provincia de Entre Ríos, doctor José Eduardo Laurito. Lo acompañan el señor senador del departamento uruguay, don René Alcides Bonato, la señora directora departamental de educación uruguay, profesora María del Carmen Turfinite Córdoba, la señora supervisora de la zona A, profesora Mónica Keller, el señor presidente de la junta de gobierno de San Cipriano, don Hugo Brun, el señor intendente de primero de mayo, don Aníbal Rotoli, el señor jefe de policía de San Cipriano, comisario Eduardo Quiroga, directores de los establecimientos educativos que hoy nos acompañan, ex directivos, ex docentes, ex alumnos, vecinos, señoras y señores. Un baño celeste y blanco nos envuelve a todos por igual en este pueblo argentino. Un baño celeste y blanco con su roja franja cruzada nos distingue dentro de nuestro país. Son las banderas a las que siempre respondemos con total respeto al pasar. Son también ellas las que hacen honor al momento que hoy nos toca evocar. No pueden estar ausentes, nunca pueden faltar. Queremos que sean testigos de todo nuestro andar. Por eso agradecemos a las escuelas que hoy nos acompañan con sus símbolos patrios y abanderados, como así también directivos y docentes. Escuela número 6, Martín Rodríguez del departamento Colón. Escuela número 13, Diego Fernández Espiro de pronunciamiento. Escuela número 16, Bernardino Rivadavia de Colonia San Cipriano. Escuela número 78, Juan José Millán de Colonia San Ramón. Escuela número 94, Jujuy de primero de mayo. Escuela número 102, Paula Albarracín de Sarmiento de Arroyo Molino. Escuela número 112, La Adelina de Colonia Las Achiras. Y escuela secundaria número 18 de San Cipriano. Seguidamente, y recibida con aplausos y con el respeto que se merece, hará su ingreso la bandera perteneciente a la escuela número 18, General Justo José de Urquiza. Bandera nacional portada por su abanderado, Ramiro Maiké Moyano. Siendo sus escoltas, Antonella Jacqueline Nooy y Mika Ismaiker Emanuel Isignan. También, recibiremos a la bandera de Entre Ríos, portada por su abanderada, Joana Belén-Juvenal. Sus escoltas, Dayana Anabel Burló y Jonathan Altamirano. Interpretado por la banda del Batallón de Ingenieros Plintado 2, bajo la dirección de su maestro de banda, Capitán Rubén Ormar Servín. La banda del Batallón de Ingenieros Plintado 2, bajo la dirección de su maestro de y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino salud. Al gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino salud. De igual, Manuera, nuestra patria chica, nuestra provincia, también tiene su música llena de expresiones que hacen brotar el calor a nuestra bella provincia de Entre Ríos. Con el sonar de sus instrumentos, la banda de música del Batallón de Ingenieros Blindado II nos acompañará en la interpretación de la marcha Entre Ríos. Escucha un sonoro clarín de victoria y una aurora de paz y de gloria en el plácido cielo se alzó. ...alecen inequívocamente que hay muchos de quienes fueron protagonistas a lo largo de este tiempo que hoy ya no están físicamente entre los de la vida mediante un minuto de silencio. ¡Gracias! Por poder contar con la grata presencia de todos ustedes. Este es un momento muy especial que nos toca vivir acá en la escuela. Disculpen, pero sentía la necesidad de agradecer al principio porque realmente hemos trabajado mucho, nos ha enfrentado el tiempo entonces. ...pero a la vez quiero decir que me es grato estar en este momento. Me es grato mencionar la presencia de distinguidas autoridades que hoy nos visitan. Disculpen. Señor Ministro de Educación de Entre Ríos, José Eduardo Laurito. Señor Senador del Departamento Uruguay, don René Alcide Bonato. Señora Directora Departamental Escuela Uruguay, Profesora María de Carmen Torufini de Córdoba. Señora Supervisora de Zona A, Mónica Keller. Señor Presidente de la Junta de Gobierno de San Cipriano, don Hugo Brum. Señor Intendente de Primero de Mayo, Aníbal Rotary. Señor Jefe de Policía de San Cipriano, Comisario Eduardo Quiroga. Señores Representantes de la Cooperativa de Servicios Públicos General Urquiza Limitada. Directores de las escuelas que hoy nos acompañan con sus banderas de ceremonias. Demás directores hoy presentes, alumnos de los establecimientos y visitantes. Señor también la Escuela Verde, como muchos suelen llamarla. Este lugar, por donde pasaron muchos de los que aquí presentes, ya sea como docentes o alumnos. Escuela esta, ya con sus 100 años cumplido, cargada de historias fascinantes para recordar. Desde su principio hasta el día de hoy, una de las más interesantes es la que cuentan de sus inicios, allá por el año 1912, donde un señor y siendo alcalde de la colonia, don José María Bernay, presenta una propuesta para beneficio del lugar. La idea era construir una escuela en estas inmediaciones. El motivo por el cual se solicitaba era que los niños de esta zona debían recorrer grandes distancias para ir a educarse. Comienzan las solicitudes, llegan repuestas, se toman decisiones y enseguida la aceptación de su construcción. Pero para esto se debía buscar asentamiento de la nueva obra. El señor Bernay es quien se ocupa también de eso. Compra este terreno e inmediatamente lo dona para que en él se construya únicamente un establecimiento educativo primario. La construcción de la nueva escuela que ya está en marcha para nuestra comunidad. Desde aquí, nuestra mayor gratitud para todos los comprometidos en tomar tan apreciada decisión. No quiero despedirme sin antes agradecer enormemente a mi señora Azulma, que además de ser docente de esta escuela, es la que siguió de cerca todos los detalles de la fiesta, haciendo que mi trabajo sea mucho más fácil y sencillo. A la cooperadora de esta escuela, con su incesante trabajo de siempre, ahora amplificado por las circunstancias del evento. A todos los exalumnos que se acercaron con una voluntad digna de destacar, encarando con responsabilidad cada compromiso que debían afrontar. A los vecinos, por su continua colaboración. A todas las autoridades, a junta de gobierno, municipio, a empresas particulares, que de una u otra forma nos respondieron sin dudar en ningún momento. A las escuelas que nos acompañan con sus banderas, a todos un sinfín de agradecimiento. Bienvenido y que disfruten del momento. Queremos que se sientan cómodos en nuestro deseo de corazón. Esta fiesta es la fiesta de todos. ¡Feliz cumpleaños, querida Escuela 18! Nada más. Sobre el significado de este día único para la comunidad de la Escuela 18. Hará uso de la palabra el señor Ministro de Educación y Prevención de Adicciones y Deportes de la Provincia de Entre Ríos, el doctor José Eduardo Laurito. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la posibilidad de estar acompañándolos hoy en esto que es el centenario, decirles que somos conocedores del esfuerzo. Señor Director, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por poder estar hoy aquí. Señor Presidente de la Junta de Gobierno, Hugo Brum de San Cipriano, señor Intendente Municipal de Primero de Mayo, señor Senador Provincial por el Departamento Uruguay, señora Directora Departamental, y como bien usted dijo, señor Director, a todos los abanderados y escoltas que han querido acompañar. Pero este acto tiene un significado, y usted bien lo señaló, promover el reencuentro, observar los abrazos y percibir las emociones. Creo que usted sintetizó en ello lo que es este encuentro, que tiene que ver con aquellos soñadores, y que tienen nombres, y que tienen nombres, felizmente los tienen. de aquel alcalde, como usted lo señaló, que imaginó la educación en este lugar, y que puso su esfuerzo, y que hizo la donación. En otro nombre, que usted señaló, en Ana Otero, a todos los docentes que pasaron durante estos 100 años. porque siempre decimos, y como señaló también el director, la ley 1420, que duró 100 años, hasta que la reemplazó la ley federal, que duró 10, fue la generadora, o el marco normativo central, que posibilitó extender a lo largo y a lo ancho de la Argentina, escuelas. Y en ese 1913, o en esos tiempos, 50 escuelas. Pero pocas quedan, pocas de estas construcciones, quedan entre ríos. Y nosotros siempre decimos lo mismo. Escuelas, construidas, con criterios del siglo XIX, docentes formados en el siglo XX, y alumnos que nos demandan desde el siglo XXI. Este es el desafío de la educación. Un desafío que tiene que ver con un tiempo complejo, pero mucho más allá de lo que nos falta, mucho más allá de lo que se nos reclama diariamente, el desafío de la educación hoy, no es sólo este, sino el de renovar un acuerdo o un pacto que felizmente en estas zonas aún se sostiene. El gran dilema de la educación en su esquema sencillo que la vio fundante es el de renovar el acuerdo familia y escuela. en el director, en la directora, quizás esté el simbolismo de que él fue alumno y hoy tiene la suerte de ser docente. ¿Y qué es? Termino volviendo a repetir lo suyo. Ellos lo han dicho, todos los ex-docentes, los padres, los ex-alumnos, los directivos, el personal de la casa trabajaron esto para que hoy todos los que se pueden reencontrar sepan que se promovió eso para percibir las emociones de este momento. Señor director, en usted felicitar a toda la comunidad y creo que decimos la verdad si lo hacemos en nombre del pueblo y del gobierno de Entre Ríos. Muchas gracias. Y no solo serán palabras al señor presidente de la cooperadora del establecimiento, el señor Julio Juvenal. Se entrega el señor ministro de Educación, el doctor José Eduardo Laurito, en nombre del gobierno de la provincia de Entre Ríos, acompañados por el senador profesor René Monato y la directora departamental de Educación profesora María del Carmen Turfini de Córdoba. Es un aporte económico de 40.000 pesos que otorga el gobierno de la provincia de Entre Ríos para todas las obras que han sido iniciadas con motivo del nuevo edificio escolar de la escuela 18. Bueno, quiero agradecerle a Bonato, a Laurito, a todos los que les corresponda por este aporte porque la verdad que nos viene muy bien, hemos venido trabajando con mucho esfuerzo son muchas alegrías en este día, en el día del centenario, la construcción de la escuela nueva y bueno, esto es más que una recompensa. Muchísimas gracias. los zonas musicales de la banda de música del batallón de ingenieros blindado 2 se retira a continuación a banderados y delegación escolar de la escuela número secundaria 18 de San Cipriano. Escuela número 112, la Adelina de Colonia Las Achiras escuela número 102, Paula Albarracín de Sarmiento de Arroyo Molino escuela número 94, Jujuy de Primero de Mayo escuela número 78, Juan José Millán de Colonia San Ramón escuela número 16, Bernardino Rivadavia de Colonia San Cipriano escuela número 13, Diego Fernández Espiro de pronunciamiento y escuela número 6, Martín Rodríguez del vecino departamento Colón francológico román francin eing las lunas word «Porfea La placa cubierta reza lo siguiente A la escuela número 18, general Justo José de Urquiza En su centenario, homenaje de cooperadora, ex alumnos y vecinos Colonia V en Sánchez de Mayo, Departamento Uruguay, Entre Ríos, 1913-2013 Seguidamente se hará lo propio con una placa que es homenaje Que brinda la comunidad de la escuela número 18, general Justo José de Urquiza A quien fuera el impulsor en la construcción de la misma José María Bernay El señor Bernay, casado con Teodosia, Antonio Blanc Fueron padres de 10 hijos y abuelos de 29 nietos Algunos de ellos, o sea los nietos, hoy están presentes en este acto Invitamos a quienes así se encuentren a acercarse al escenario Algunos nombres Olga, Olga, Elba, Marta, Yolanda, Raquel, Iris, Noemí, Liliana, Edgardo y Norma Bernai Mirta, Walter, Edwin, Edith y Mireia Turín Abel, Elcio, Enid y Nelly de Olas Norma, Yetel Perroni Mirta, Bochatay Aquí están entonces Acompañándonos y distinguiéndonos con su presencia Los nietos del señor Bernay A quien debemos precisamente la existencia de este establecimiento Del cual estamos festejando nada más ni nada menos que los 100 años Bueno, ahora invitamos a uno de ellos a proceder al descubrimiento de la placa Si está la señora Elba Bernay La placa la tenemos frente al escenario Ahora descendemos Los hicimos subir para que el público Edwin Turín Bueno Si quiere alguien más Participar del Un caballero Así tenemos un nieto también Además de las nietas El señor Bernay En el momento de Creo si no tengo mal entendido La inauguración de la escuela En este caso la placa Dice homenaje a José María Bernay Impulsor a la creación de la escuela número 18 General Justo José Durquiza Comunidad Colonia Quinto en Sánchez de Mayo Uruguay Entre Ríos 12 de octubre de Localidad de Primero de Mayo Don Aníbal Rótoli Y el señor Director del establecimiento Para proceder En conjuntos Al descubrimiento De la placa En nombre del municipio de Primero de Mayo A la escuela 18 General Justo José Durquiza 1913-2013 100 años Sembrando educación Municipio de Primero de Mayo Para ello a Nelly Evangelina Geuna A Senni Italia Palma Parodi María Mercedes Camilón Elena Melusi Miguel Gurnel Que será el encargado de hacer entrega Del presente A Nelly Geuna Perdón, perdón Tiene razón Y creo que Nelly Tenía algunas palabras De esta escuela Directora de la escuela Y lo he sido conjuntamente con mi esposo Juan Antonio Gregori Él ya no existe Ya no está Y creo que estaría muy feliz De estar acá Me imagino Que Nos estará viendo Desde allá arriba Muchísimas gracias Muy amables Adiós La convocatoria a continuación Es para Vanessa Gaviud El presente A la ex Docente titular Elena Melusi Convocamos a Cristian Mayoraz Y Karen Conte Que serán Quien entregará el presente A Silvia Igarzábal Atención Lucía Cabral Lucía Cabral Entrega el presente A Claudia Bochatay Gracias 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 Autoridades Provinciales Locales Autoridades Policiales Educacionales Docentes Alumnos Director de la escuela Daniel Simian Docentes Alumnos Señoras Y señores Nos convoca Y nos reúne Un suceso De particular Consideración Por el valor De su significado La celebración De los 100 años De esta querida escuela Número 18 General Justo José Durquiza Y es tiempo Y es tiempo De recuerdos Quisiera encontrar Las palabras Para poder expresar Todo lo que siento En este momento Solo puedo decir Que la alegría La emoción La nostalgia Del hermoso tiempo Vivido aquí Se mezclan Se mezclan Con los recuerdos Y juntos Invaden Mi corazón Contemplando El duodesto Y antiguo edificio De cálida madera Pienso que durante Un siglo Ha permanecido Y albergado A varias generaciones Cuántos momentos Compartidos Encierran sus paredes Cuántos aprendizajes Enseñanzas Alegrías Tristeza Trabajo Juegos Sueños Esperanzas Compromisos Palabras Y un sinfín De emociones Cuando festejamos El aniversario De una escuela Cada uno De nosotros Conmemoramos Recordamos Lo vivido En ella Recuerdo Cuando llegué Aquí Y vi El pintoresco Y verde Paisaje Que la rodeaba Y los hermosos ojos De los chicos Que me observaban Espentantes Y luego La calidez De la gente De la colonia Que me recibieron Junto a mi familia Y todo eso Quedó grabado Muy profundo En mi corazón Saluda Mi tiempo Es a saludar Bien Vamos a A mi me impresiona Esto Que hermoso Que quedan Las palmeras Como fondo ¿No? ¿Estos tendrán 100 años Las palmeras Estas? Se plantaron Con la escuela Van creciendo Despacito Y van a seguir Creciendo Todavía Menos mal Que no se le ocurrió Sacarlas Bien Los saludo Y los invito A rezar Porque Si bien 100 años Para Dios No es nada Para nosotros Es bastante Y 100 años Significa Día por día Esfuerzo Por esfuerzo Mucha gente Colaborando Mucha gente Trabajando Muy anónimo Muchísimo De esos Mi padre Decía Muchachos Cuando nos ocultaba Nosotros Somos ocho hermanos Barones Nosotros podemos Hacer el bien A pesar de que Él es la fuente Nosotros tenemos mérito Es Él Es la fuente Y que Él reconozca Y que bendiga Que nosotros Estemos aquí Es hermoso Mirarlo a este Dios Que nos asustó un poco hoy Pero que después Hizo Y ahora va a ser Una hermosa noche Damos gracias a Dios Cuando ustedes vean la placa Tienen que ver A la inmensa cantidad de gente Que hace posible Que hoy Tengamos una escuela Que tengamos nuestras casas Que tengamos nuestros campos Que podamos vivir Tengamos un techo Oremos Dios y Padre bueno Dígnate bendecir Estas placas Que nos recuerdan Este hermoso momento Donde queremos resumir En un escrito Todo lo que en estos Cien años Vos fuiste Sembrando en el corazón De la gente Te damos gracias Por tu bondad Por tu misericordia Por tu paciencia Y porque siempre Estás despertando En nosotros Ese corazón de hijo Que muchas veces Duerme en nosotros Enséñanos Padre A ser tus hijos Enséñanos a rezar Enséñanos A ser agradecidos Y a valorar Todo lo que vos Pusiste en nuestros corazones Sabemos también Díganseñor Que lo más valioso Que lo más valioso Que tenemos en la vida Díganseñor Siempre en mi corazón Querida escuelita De madera Y así es Por eso estuvo Representada por su hija En esta entrega De reconocimientos Bueno Y aquí está el saludo Y aquí está el saludo Y aquí está el saludo entonces Y el reconocimiento Para otra ex docente Margarita Beatriz López Orsolín Beatriz Presas Alberto Pulido No, no se ve ningún caballero Elsa Turrú Norma Moren Está presente Si recibe entonces Su presente Raquel Bernal Otra de las ex docentes Suplentes Es Milda Favre Invitamos a Silvana Sigot Para que se acerque al escenario A hacer entrega del presente A Milda Favre Norma Sanabria Invitamos a Susana Valiente Para que se acerque al escenario Y testimoniar el reconocimiento Mediante la entrega de un presente Hasta ex docente Suplente Norma Sanabria Graciela Barragán Invitamos a Walter Gurnel Que tenga la amabilidad De acercarse al escenario Estela Piñón Invitamos a Milagros Maidana Ahí está Testimoniando este momento Entonces A través del trabajo Fotográfico A que justo Celebramos el centenario En el día de su cumpleaños Que fue hija Del fundador De la escuela Y tía Nuestra Nada más Gracias Muy bien Tanto los de nivel inicial Como Los de primaria Que alguna vez Han pasado por el nivel inicial Seguramente Bueno Muy bien Alejandra Martínez Entonces Susana Osman Y Flavia Ferrati Han sido Quienes han recibido Presentes Testimonios Con el primer lugar Lo ha hecho Susana Osman Y ahora recibe Alejandra Martínez Una delegación De alumnos Para cada Docente Alumnos De el centenario Es decir Quienes Concurren En este presente De los 100 años De la escuela 18 Y ahora Otra delegación Escolar Entregará el presente A Flavia Ferrati Muy bien Gracias Muy bien Gracias De entregar los presentes Marta Juvenal Valentín Conte Rubén Elba Graciela Ángel Wexel Noemí Guionet Conrado Guionet Alfredo Turín Liliana Guifre Viviana Gaviud Eduardo Bernay Fabián Bullón Lorena Gurnel Amalia Cocuos Yolanda Bernay Me parece Esilda ¿Cómo estás? Gladys Zulema Sigot Está muy bien Un aplauso Para Gladys También Presente hoy aquí Y vamos a convocar A Marta Juvenal Que será la encargada De Hacer entrega Del presente A Marta Juvenal Muy bien, y ya está recibiendo entonces Gladys Zulema Sigot, su presente de parte de Marta Juvenal. A ver si está presente Iderla Sara Richard. ¿Está Iderla? Sí, está presente, dice sí. A ver, Valentín Conte es el encargado o el responsable de entregar el presente. Muy bien, y ahora vamos a comenzar con la dinastía del Huesel. ¿Está Edith Huesel? Sí, presente Edith Huesel. Bueno, y vamos a llamar, no podía ser menos, a Rubén Huesel entonces, para que sea el encargado de entregar el presente. Como decimos habitualmente, en familia todo. Así está entonces Edith. Gladys Huesel está presente. Levanta la mano, muy bien. Bueno, y desde aquí, tengo nada más. que, a ver, dos caballeros me parece, ¿no? ¿Alguno de ellos será Alcides Huesel? No. O sea que, de la familia Huesel tenemos las damas nada más. Blanca Huesel está presente. Bueno, Ángel Huesel será el encargado entonces de hacer entrega del presente. ¡Oh! 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 Alicia Huesel! Y en nombre de Iris Etelkase, César Guifre estaba nominado para recibir su presente. Está... Sí, bueno, desde aquí. No lo... Dina María Esther Huet. ¿La tenemos presente? ¿A Dina? Sí. ¡Sí! Y vamos a convocar ahora a Víctor Gurnel. Está presente don Víctor Gurnel, pero vale el aplauso para el amigo don Víctor. Muchas gracias por estar. Bueno, y vamos a convocar a su hijo, Darío Gurnel, para que haga entrega del presente. Leónel Turín, presente el amigo Turín. Muy bien, también el aplauso para Leónel. Y hoy, invitamos a Nelia Turín a hacer entrega del presente. ¡Bien, bien, 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 bien. Muy bien, 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 Riela Turín. Aurora Bordet recibe su hijo, su nieta. Bueno, ha habido un cambio entonces aquí en los planes. Muy bien, la nieta de Aurora Bordet y entrega Marisa Filpo. ¡Gracias! 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 Bueno, también es el tiempo del reconocimiento para María Esperanza Pascal, que tiene unos 95 años. Bueno, entonces va a recibir en su representación su hija y entrega norma al nieto Eduardo. Bueno, muy bien. Esta vez entonces para la exalumna María Esperanza Pascal. Y el amigo es Carlos Sigot, muy bien, que está en representación de Aníbal Moneda y Ofelia Sigot. Van a entregar Carlos Juvenal y Andrea Udrizar. Nuestras dificultades. Bueno, allí está entonces don Carlos Sigot, recibiendo en representación de Aníbal Moneda y también tiene que recibir de parte de Ofelia Sigot. Bueno, en este caso será Lorena Gurnel. La encargada de hacer la entrega entonces a Carlos Sigot, que asume en este momento una doble representación, como decíamos, Aníbal Moneda y Ofelia Sigot. Bueno, y corresponde ahora entonces dentro de él a su hija, que será la hija de María Esperanza Pascal. Y la docente del establecimiento, la señora Zulma, en representación de Aníbal Moneda, el exalumno de mayor edad. Edgardo Valiente, está presente también. Muy bien, Amanda Chivisky es la encargada de hacer entrega del presente a don Edgardo Valiente. Muy bien, y seguramente que lo han hecho con la responsabilidad y han sido merecedores de la confianza de las distintas comisiones cooperadoras y por eso es justo brindarles su reconocimiento. Convocamos a Rubén Wexel para que haga entrega del presente a don Víctor Gurnel. ¡Gracias! 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 Seguidamente hará lo propio José Luis Fílpo. Entregando... y convocamos a Malvin Abruzú 100 años de vida de la escuela número 18 así están entonces los actuales alumnos de la escuela 18 buenas noches señor ministro de educación de Entre Ríos doctor José Eduardo Laurito señor senador del departamento de Uruguay don René Alcides Bonato señora directora departamental de escuelas de Uruguay profesora María del Carmen Turfilini de Córdoba señor supervisor de zona profesora Mónica Keller señor presidente de la junta de gobierno de San Cispriano doctor Hugo Brum señor intendente del primero de mayo don Aníbal Rotoli señor jefe de policía de San Cispriano comisario Eduardo Quiroga directores de la escuela que hoy nos acompañan con su bandera de ceremonia de más directivos y hoy presentes alumnos personal del establecimiento señores y señoras quisiera comenzar agradeciéndole su presencia en este acto y darle la bienvenida a esta fiesta del centenario de la escuela 18 es resaltar que ha sido y sigue siendo lugar donde todos los niños vinieron vienen y seguirán viniendo a educarse en busca de mejoras en busca de esa innovación constante como alumno en busca de esos conocimientos que con gran dedicación les brinda hoy el maestro necesita también que entre todos tratemos de mantenerla de cuidarla que sigamos con los avances que día a día se dan y muchas cosas más de gran importancia tal vez valga la pena recordar que los primeros integrantes de cooperadora dedicaban buena parte de su tiempo en muchos de los casos fueron nuestros bisabuelos que participaron en la construcción de estas lindas y novedosas escuelas ellos colaboraron en todo para dejarnos esta estructura que hoy vemos luego vinieron nuevas cooperadoras nuestros abuelos nuestros padres todo con la misma intención de mejorar y hoy 100 años después tenemos la enorme responsabilidad y a su vez orgullo de pertenecer a esta cooperadora estas siempre estuvieron abocadas a las necesidades de los establecimientos educativos sin duda que las autoridades educativas y provinciales siempre están presentes para las necesidades más importantes como es actualmente la construcción de la nueva escuela 18 esa que pasa a ser un premio a los 100 años de vida de nuestra querida escuela de madera ha sido posible quiero agradecerles a todos en nombre de la cooperadora de los exalumnos la verdad que ver tanta gente reunida para nosotros nos emociona porque lo hicimos pensando en todos ustedes nada más muchísimas gracias y esa emoción es la que nos va a acompañar seguidamente en el arrio de la bandera que ha estado flameando allí en el mástil de la escuela y vamos a invitar para eso a Ramiro Moyano Joana Juvenal Antonella Noy también a los exalumnos Víctor Gurnel bueno aquí tenemos a una Cabral muy buenas noches si alguna vez llegamos a ella acompañado por nuestros padres para comenzar el jardín de infantes vestidos de delantales verdes y rojos colores que aún cubren la fachada de nuestra escuela también ella un día nos vio partir vestidos de guardapolvos blancos que marcaban el fin de una etapa repleta de emociones y alegrías y sin dudar cada partida fue para ella la muestra de que sus niños ya habían crecido y comenzaban a buscar nuevos horizontes ella nos abrió las puertas a un mundo nuevo en donde conocíamos a cada niño que vivía a nuestro alrededor fue quien nos permitió hacernos de amigos y esperar juntos a ellos la fiesta de fin de curso que reunía a cada familia y en la que nosotros podíamos mostrar con orgullo lo aprendido ¿cómo olvidarla? si ella acunó a más de cuatro generaciones abuelos padres e hijos que compartieron el mismo punto de encuentro cada una de sus aulas fueron testigos de risas charlas juegos y retos quizás por todo ello y mucho más en nuestros corazones viven el recuerdo de nuestra escuela la que a pesar del tiempo transcurrido añoramos cada vez más para ustedes seguramente bueno vamos a invitar a ex alumnos Raúl Conte y Ángel Wexel y también por parte de la cooperadora Gustavo Gaviut y Guillermo Sigot para que se acerquen por favor lo habían organizado entonces los sorprende pero creo que gratamente por este gesto que en nombre de los ex alumnos Raúl Conte y Ángel Wexel y por la cooperadora Gustavo Gaviut y Guillermo Sigot hacen entrega entonces de un presente para quien es el director del establecimiento Daniel Simeon Muy bien coronamos con el aplauso y también los alumnos el reconocimiento a sus docentes a su director Daniel y a su docente Zulma ¡Qué divino! ¡Qué divino! ¡Qué divino! ¡Qué divino! ¡Qué divino! Sin lugar a dudas que la responsabilidad de los docentes de escuelas rurales es muy particular es muy importante y en esta ocasión sin lugar a dudas que se habrán visto de alguna manera sobrepasados en cuanto a su capacidad de trabajo porque les tocó nada más ni nada menos que organizar junto a de los 100 años de la escuela número 18 justo José de Urquiza también la junta de gobierno de San Cipriano tiene un presidente de la escuela muy bien de esta manera la junta de gobierno de San Cipriano también quiere testimoniar su reconocimiento a la labor desarrollada en este establecimiento educativo bueno la verdad que ahora las palabras están un poco escasas en mi cuerpo sinceramente mucho lo que han trabajado todos los allegados a la escuela desde alumnos cooperadora y bueno encima de todo lo que lindo que pasa esta noche tenemos esa grata sorpresa con su mano ¿cierto? que es algo que nosotros lo hacemos porque es nuestra vocación porque estamos responsabilizamos tomamos asumimos ese compromiso de estar educando vemos que todos los maestros lo hacen así tenemos nuestros supervisores directores y todos los que bajan las normativas educativas así nos hacen entender que se debe hacer de la mejor manera posible en la escuela y que nos estén premiando ahora nuestra cooperadora por lo que le brindamos a los hijos ¿no es cierto? que los alumnos nos alcancen una flor un presente es algo que hace realmente emocionar mucho y a todos ustedes que estén presentes quiero decirles que siempre estuvimos tratando de hacer lo que más podemos por el bien de la escuela así que gracias por todo gracias a los alumnos gracias a los niños a la cooperadora al público presente que tanto ha ayudado a todos los vecinos que siempre han estado dispuestos a colaborar siempre siempre nunca se han negado a nada no tengo más palabras de agradecimiento sinceramente muchas gracias y esperamos que pasen muy bien la noche gracias palabras de Daniel Simeán entonces en su calidad de director y en representación también de quien le acompaña en la tarea educativa en este establecimiento y ahora sí como les decíamos entonces nos disponemos a la río un saludo de reitero que la convocatoria para el río del pabellón un saludo de una niña guerrera a un acelero a puedo triunfar azul un ala de color del cielo azul un ala de color del mar así en el alta aurora y radial punta de flecha que en la río nos lo invita precisamente la guardia de honor municipal de primero de mayo bajo la dirección de la profesora Estela Rey que con su presencia anda engalanar el escenario de este centenario de la escuela número 18 ¡Gracias! 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 que acompañe, que nos cumpla, feliz. Y agradecemos y saludamos la presencia de la Guardia de Honor del primero de mayo. Que con su presencia ha estado encalanando este momento de la fiesta, mientras los fuegos de artificio también son parte de este festejo de los 100 años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Pero hubiese avisado, hombre! No, 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 gracias. No, 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 gracias. 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 Gracias. No, 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 gracias. Esa es muy bonita, es de pura dinamita, pero te arrepentirá. Se acabó. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí estaba! ¡Chavamecito para todos ustedes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!